bueno chicos es tiempo de seguir hablando de curiosidades de personajes del universo DC y ahora vamos a hablar del que sin duda es un villano más emblemático de todos, el Guasón así que sin más preámbulos comencemos el personaje fue creado por Bob Kane y Bill Finger, los creadores originales del personaje de Batman que contaron también con la ayuda de Jerry Robinson algo interesante es que Bob Kane quería matar al personaje en el primer cómic pero por suerte su editor y sus compañeros lo convencieron de que esto no era una buena idea y de que el payaso tenía mucho potencial para otras historias la mayor parte de la influencia del personaje, al menos en la idea original viene de la novela de Victor Hugo, el hombre que ríe y más específicamente del personaje de Fernando Clancherly, mejor conocido como Winplay es importante mencionar que para el desarrollo del personaje se tomó como base la película de 1928 donde el actor Conrad Verne daba vida a Winplay se sabe de primera mano que Bob Kane era amigo personal de Verne y le pidió sus fotos caracterizado como el personaje para que Robinson pudiera trabajar en base a ellas o eso es al menos lo que Bob Kane mismo dijo ya que hay otra versión de la historia que viene del propio Robinson según las palabras de Jerry Robinson él creó la mayor parte del concepto del personaje del Joker y que se basó principalmente en el personaje del Dr. Moriarty y que de hecho Finger solo le dio unas cuantas fotos de Conrad Bate para que hiciera el dibujo pero más allá de eso no hizo nada y de hecho Robinson acusa a Bob Kane de haberse robado la idea del guasón aprovechándose de que él únicamente era un joven de unos 17 años cuando estaban trabajando juntos el hecho de que el guasón no tiene identidad secreta ni trasfondo claro no era parte de la idea original del personaje pero como dije originalmente no se pensaba que durara tanto y querían un personaje misterioso pero conforme el guasón fue sobreviviendo a más años y su historia avanzó los escritores se dieron cuenta de que el no tener un origen claro hacía que el personaje fuera más interesante y misterioso y por eso bueno hasta el momento no se sabe a ciencia cierta quien era el guasón antes de ser el príncipe payaso del crimen sumado a esto hay una curiosidad muy llamativa que tuvo lugar en la serie de Adam West de Batman que se estrenó en el año 1966 en dicha serie hay un episodio un poco fuera de la norma donde el guasón crea una especie de dispositivo que paraliza el tiempo en una pequeña zona cuando Robin le pregunta a Batman como un ladrón de guante blanco como el guasón pudo lograr semejante hazaña Batman explica que cuando él era niño el guasón era un famoso ilusionista que logró trucos de magia que nadie pudo explicar aparentemente mezclando tecnología moderna con trucos antiguos y sospecha que en algún punto de su carrera como prestidigitador el guasón encontró una especie de santo grial que la ciencia no ha podido entender y en base a eso creó el aparato y si ya sé que esto es un diálogo de una serie que ya nadie recuerda con cariño pero es muy llamativo que Adam West con su serie tan colorida quisiera darle un trasfondo como ese a su versión del Joker hay un cómic que oficialmente está censurado por DC y que tiene al guasón por protagonista y esto a diferencia de lo que seguramente ya todos están pensando no tiene absolutamente nada que ver con algún tipo de violencia sino al título del cómic me explico dicho cómic se llama Joker's Bonner ahora, Bonner es una palabra que actualmente se usa en Estados Unidos de manera coloquial para hablar del pene masculino de forma vulgar es el equivalente gringo a decir la verga en México sin embargo en los años 60 en los cuales se publicó dicho cómic Bonner era una frase que se refería a un plan o a una idea que eran evidentemente malos de esta manera el título de este cómic en su momento quiso decir el tonto o el estúpido plan del guasón pero para tiempos actuales y debido al cambio cultural el título de este cómic es básicamente la verga del guasón y esto es peor ya que en el interior del cómic muchos personajes dicen constantemente la frase Joker's Bonner incluso hay un niño que dice en alguna parte del cómic que está ansioso por ver de Joker's Bonner ya que el payaso le prometió que sería parte de esta Joker's Bonner y bueno no creo que haga falta saber inglés para entender cómo se puede malinterpretar una frase como esa dicha por un niño y debido a eso este cómic que era meramente cómico está censurado el cantante Frank Sinatra era un gran fan del personaje y de hecho se ofreció a interpretarlo cuando se anunció el casting para la serie de Adam West y se presentó sin audicionar asumiendo que el estudio tenía suerte de que él estuviera dispuesto a interpretar al personaje sin embargo la compañía se dio el lujo de rechazarlo y contrataron a Cesar Romero para darle vida al Joker en esa serie lo cual obviamente enfureció mucho a Sinatra que hasta el final de sus días atacó a la Fox pero el actor tuvo una pequeña compensación que llegó con la salida del videojuego del caballero Arkham donde su canción You Have Got Under My Skin es usada para la escena en la cual el cadáver del payaso es cremado algo que ya debería ser obvio es que el Guasón si bien dista de ser el personaje que más personas ha matado ya que obviamente no puede competir con seres inmortales o entidades cósmicas es el asesino en serie más prolífico del mundo DC siendo el personaje que más personas ha matado de una en una el conteo parcial y repito parcial de DC que alguna vez publicó en sus páginas oficiales consideraba que el Guasón había matado a 584 personas entre 1994 y el Flashpoint en 2011 y del Flashpoint hasta el momento de la convergencia aproximadamente en 2014 el payaso ya había matado a 194 personas pero la misma empresa asegura que ni ellos pueden estar muy seguros de cuántas personas ha matado el Guasón ya que este mata personas fuera de cámara usando otras identidades y otros alias algo que de hecho Batman ha dicho en varios cómics donde menciona que sospecha que muchos de los casos de asesinos en serie a lo largo del mundo que no se han podido resolver es porque justamente se trata de crímenes que el Guasón comete con otras identidades como una forma de descansar de sus constantes enfrentamientos y de manera extraoficial se puede decir que el payaso ha matado alrededor de mil personas o más desde el año 1985 ahora en un tema parecido durante el crossover de Batman y Spider-Man el payaso casi fue tomado como anfitrión del simbiote que crea a Carnage y este simbiote llegó a tener problemas para controlar la mente tan caótica del payaso de hecho en este cómic se establece que el Guasón es un asesino en serie más loco y violento de lo que Cleitus Cassidy jamás fue antes de convertirse en Carnage durante el cómic de inframundo desatado el demonio Nerón subió a la tierra y le ofreció a varios héroes y villanos vender su alma a cambio de un deseo el Guasón aceptó lo cual preocupó a todo mundo ya que asumieron que el payaso iba a pedir algo bastante peligroso pero no fue de ese modo ya que el príncipe payaso del crimen solo pidió una caja de habanos cubanos a cambio de su alma cuando lo confrontaron al respecto dijo que hizo esto porque las políticas de Estados Unidos son tan estúpidas que le era más fácil conseguir químicos peligrosos que los habanos cubanos el payaso ha logrado lastimar a muchas personas cercanas a Batman habiendo matado al segundo Robin secuestrado y torturado al comisionado Gordon dejó paralítica y se sospecha que violó a Batgirl también mató a la prometida del comisionado Gordon durante la tierra de nadie y eso solo por decirles las cosas más conocidas pero a pesar de todo lo que ha hecho Batman se rehúsa a matar al payaso ya que piensa que eso es simplemente concederle un deseo por obvios motivos el Guasón no suele tener aliados o compañeros recurrentes fue hasta la llegada de Harley Quinn que realmente tuvo una compañía constante que se asociaba con él sin embargo hay un personaje un tanto olvidado que cumplía esa función años antes de la llegada de Harley dicho personaje se llamaba Gaggy y era un hombre enano vestido de payaso quien básicamente era el esclavo del Guasón haciendo todo lo que él le decía y sufriendo su maltrato muy llamativamente Gaggy volvió a aparecer en los cómics modernos durante la época de las sirenas de Ciudad Gótica donde intentó matar a Harley Quinn para volver a ser el único gran favorito del Guasón sumado a su carencia de pasado se sabe que ni el mismo Guasón puede decir quién era él antes en diversas ocasiones se le ha sometido a varias terapias de hipnosis sueros de la verdad y demás para que éste confiese cuál es su verdadero nombre y diga cómo se convirtió en el Guasón pero simplemente no hay resultados y parece que toda su memoria hubiera sido borrada de tajo durante el cómic de Forever Evil La Guerra de los Rocks se dijo que cuando los villanos del mundo DC quieren asustarse entre ellos se cuentan historias del Guasón sobre todo las historias que muchos de ellos han experimentado en carne propia sobre todo las historias que muchos han vivido en carne propia al verse obligados a trabajar junto al payaso o al estar encerrados con él en la cárcel o en alguna institución mental y al parecer hasta el villano más duro siente miedo de saber lo que el payaso ha hecho en su tiempo libre y ya para terminar un dato muy curioso es que a pesar de lo que se puede pensar ha habido veces en las cuales el Guasón ha salvado el día de entre las veces que el Guasón salvó el día por algún motivo u otro se encuentran la ocasión en la cual intentó destruir la máquina de Batman que abría portales al multiverso oscuro en el cómic de días oscuros también una vez en la cual la legión Doom no invitó al Guasón a su plan de dominio mundial y por lo cual bastante resentido y como maléfica el Guasón ayudó a los héroes a vencer a la legión Doom también ayudó durante la batalla contra el Batman que ríe y también asesinó al Dr. Hurt el líder del guante negro y también mató al ex Luthor Jr. salvando de esa manera la realidad misma aunque hay que aclarar que esto lo hizo debido a que el ex Luthor Jr. tampoco lo invitó a su grupo de villanos pero de una forma u otra con ese acto el payaso salvó la existencia misma pero bueno chicos estas son las curiosidades que yo quería contarles acerca del Guasón díganme que más les gustaría saber acerca del personaje déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima